Continúa este problema de lo que dicen desabastecimiento de maíz y del precio elevado del pollo a la carne de cerdo. Estamos esta noche con Luis Siles, Viceministro de Producción Industrial a la mediana y gran escala. ¿Cómo está, Viceministro? Muy buenas noches. ¿Qué hacemos con este problema? ¿Qué hacemos con este problema? Hay pollo, hay carne de cerdo, no hay escasez de carne de cerdo. Hay, sí, evidentemente un poquito elevado, pero no se puede nivelar el precio y continúa esto de que sí, falta maíz. Bueno, en realidad, miren, hemos estado en una comisión el día de ayer en Santa Cruz. Varios viceministros, el Viceministro de Lucha contra el Contrabando, el Viceministro de Defensa del Consumidor. Hemos ido a hacer comisiones. Obviamente, por temas estratégicos, no podemos decir dónde se van a realizar estas comisiones o dónde las estamos haciendo. Pero debemos decir enfáticamente, estimada Miriam, que sí hay ocultamiento. Hay ocultamiento. Eso es lo que hace dos días. Hay ocultamiento. Son intermediarios que lo que hacen o lo que están haciendo es acumular el maíz para venderlo a un mejor precio, buscando únicamente, estimada Miriam, su beneficio. No les interesa la alimentación de los bolivianos. Y eso no lo vamos a permitir. Estamos tomando las acciones correspondientes a partir de las entidades que corresponden legalmente. Pero también, valga decirlo aquí, a través de tu medio, Bolivisión ve todo el mundo y es muy difundido, estimada Miriam, y más aún tu programa, las intendencias y los municipios tienen que darnos una mano. Nosotros estamos ahí con el Viceministerio de Defensa del Consumidor. Estamos con el Viceministerio de Comercio Interno. Está mi Viceministerio de Industria. Estamos todos yendo a determinadas granjas, estamos yendo al mercado, el Viceministerio lucha contra el contrabando, está haciendo comisiones, se ha comisado maíz, etc. Pero no vemos a nadie de los municipios, no importa cuál sea este. Y ellos tienen que ayudarnos a controlar. Miriam, nosotros en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, controlamos el complejo de la soya para que se les dé sus productos de soya, y productos terminados también en el país, a un precio determinado, a un precio accesible a los pecuarios, y los productos terminados a las amas de cárcel y demás. En ese entendido, nosotros tenemos el conocimiento pleno de qué tamaño y cuánto produce cada una de las granjas. Entonces, para evitar cualquier malentendido, hay datos, como te decía en Santa Cruz, que hablan de 700 mil toneladas de pérdida, de 400 mil, de 300 mil, hablan muchos datos. La realidad es que hay una demanda pecuaria de más de 995 mil toneladas. Y la producción proyectada por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras es mayor al millón, incluyendo las afectaciones. Entonces, nosotros creemos que existe la suficiente cantidad de maíz, demostrado técnicamente con datos del INE, datos reales. Además de esto, estimada Miriam, EMAPA está empezando ya a sembrar para cosechar en la siguiente campaña 14 mil hectáreas. Eso va a equivaler más o menos entre 40 y 50 mil toneladas métricas. Eso está fuera del dato que tenemos, ¿no? Y además, en este dato, no están contabilizadas las importaciones. Hasta marzo ya había más de 2.500 toneladas de importación. Obviamente, se ha bajado mucho el ritmo de las importaciones comparado con el año pasado. Pero como ves, sí existe suficiente cantidad de maíz, existe ocultamiento. Y obviamente, esto es muy importante decirlo a partir de tu medio de prensa, Miriam, EMAPA lo que hace es acopiar la reserva estratégica y subvencionar esa reserva estratégica para el pequeño productor, para el microproductor, para el que menos tiene. Los grandes productores avícolas lo que hacen usualmente es acopiar a futuro y pagando a futuro incluso. Entonces, para tranquilidad de todas las madres, el gobierno está haciendo, y bueno, padres que también vamos al mercado, obviamente, estamos haciendo todas las medidas necesarias para conservar el precio de la carne. Muy bien. Lo que usted me dice es importante. Los grandes productores tienen donde acopiar, los medianos y pequeños no. ¿A ellos se les está cumpliendo con su cantidad de maíz mensual? Así es, miren. Hace el 21 de abril, en Cochabamba, tuvimos con mi persona y otros viceministros una reunión con absolutamente todos los pecuarios. El ministro Néstor me envió a esa reunión para que hablemos con todo el pecuario. Estaba Santa Cruz, Cochabamba, todos. Y ahí tenían dos reclamos. El primer reclamo, la cantidad, el cupo que les da EMAPA. Hasta ese momento eran 30 toneladas. En ese momento llegamos a una cuerda en la que en el caso de los avicultores se les entregue 58 toneladas. Y en el caso de los porcino-cultores a 45 toneladas. Es decir, nosotros como Estado, miren, hemos hecho perfecto. Vamos a poner más plata como Estado para apoyar a los pequeños productores. El año pasado la subvención ha implicado más o menos 50 millones. Este año creemos que va a llegar tranquilamente a los 90 millones con este incremento que están pidiendo los pequeños productores. Ese era el primer reclamo, ha sido solucionado. Pero yo te pido, Miriam, que nos entiendas. La esencia de EMAPA es apoyar al pequeño productor, al que no tiene las condiciones. Y a ellos se les subvenciona esos 35 bolivianos. En Santa Cruz había productores grandes que me decían, no, yo quiero que a mí me dé. Pero obviamente ellos no necesitan, pues, 58 toneladas, Miriam. Ellos necesitan muchísimo más por mes. Y no puede ser que nosotros como Estado les subvencionemos eso. Bien. La pregunta del millón. ¿Cuándo va a volver el pollo y el cerdo a su precio? Bueno, en realidad ha bajado. En esta semana, de acuerdo a los reportes que tiene el BEDUC, ha bajado. Es decir, está fluctuando. ¿Dónde ha bajado? Lo bueno... Está fluctuando, pues, no sé si... Está fluctuando. Está fluctuando. En Santa Cruz hemos encontrado, en el mercado mutualista, en varios lugares, y en La Paz, también en un par de mercados, y en Pátima, creo, que ha bajado el precio. Entonces, ya no está plano, está fluctuando, porque precisamente los controles están resultando efectivos. Estamos presionando a estos intermediarios para que saquen el maíz con estas comisiones, con estos controles. Lucha contra el contrabando, está haciendo comisiones, no estamos permitiendo que salga el maíz. Entonces, esto está generando que hay fluctuaciones y esperemos vaya a la baja. Pero hay algo importante, Miriam. Si comparamos los precios de este año, en esta misma época, con los del año pasado, estaba en 16 bolivianos, 17 bolivianos. Ahora está entre 14, 14, 50. No queremos que suba más, pero es un buen dato señalar de que la política que estamos implementando conjunta con los productores está funcionando. Lo que necesitamos es que todos se suban al carro, que las intendencias nos ayuden, de que los productores, la gente nos ayude. Entonces, denuncia y digan, ¿saben qué? Yo conozco aquí, están llegando 2, 3, 4, 5, 20 camiones todas las noches y están acumulando. Entonces, esas denuncias nos ayudan para preservar la alimentación de los bolivianos, estimada Miriam. En eso tiene razón y le agradezco mucho, viceministro, por habernos dado ya esta confirmación. Son los intermediarios, como usted ha dicho, los que estarían especulando, ocultando el maíz, evidentemente poniéndonos en una situación tan difícil. Que le vaya muy bien y lo estamos convocando en otra oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Que le vaya bien.